Bienvenidos el día de hoy, vamos a comenzar entonces la parte de aquí. Antes del primer civilismo, ¿quién gobernaba? Gobernaba el señor José Balta. Gobernaba el señor José Balta. Después de José Balta viene el señor Manuel Pardo y Lavalle. Pero tú debes saber que en ese interín, en ese intermedio entre el último gobierno del primer militarismo con José Balta, el gobierno de la crisis económica, ¿ok? El que firmó el contrato de Dreyfus, él va a sufrir la rebelión de unos hermanos. Unos hermanos militares llamados los hermanos Gutiérrez. Y esos hermanos Gutiérrez son los que van a evitar, ¿no? Evitar que en un primer momento Manuel Pardo y Lavalle sea considerado presidente. Los hermanos Gutiérrez, sublevación militar en contra de la elección de Manuel Pardo y Lavalle como presidente. No lo querían en el poder. No lo querían en el poder. Por lo tanto, por lo tanto, esos rebeldes pensaron tener el apoyo mayoritario de la población. Pero la población al final terminó apoyando a Manuel Pardo y Lavalle. Terminó apoyando a Manuel Pardo y Lavalle. Y así de esa manera se inicia lo que estás observando acá. El primer civilismo. Manuel Pardo y Lavalle. Recuerda la clase. Manuel Pardo y Lavalle dijo educación y economía autónoma. Señor, economía autónoma, ¿cómo lo va a lograr? Ley del estanco y luego la nacionalización del salitre. Señor, ¿y cómo va a lograr usted la cuestión de una educación? Creando instituciones que me ayuden a ello. Crea la Escuela Nacional de Agricultura que con el paso del tiempo se convertirá en la Universidad Agraria. ¿Y crea qué cosa? Y crea lo que es, pues, lo que es, pues, como se dice, la Escuela de Ingenieros y de Minas. Escuela de Ingenieros y de Minas. En este caso, la UNI. Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Está bien? Ya, eso es lo que vamos a tener. ¿Y con quién se inicia el primer civilismo? Acá está, Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. ¿Qué cosa va a hacer de cosas importantes este señor? Este señor, por ejemplo, descentralización fiscal, que quiere decir que mayor cobro de impuestos descentralizados, aumenta el tarifa de las aduanas. Las aduanas son para la importación y la exportación. Se redujo gastos públicos, gastos militares y la burocracia civil. Ejemplo, gastos públicos, menos obras, menos obras. Se redujo gastos militares, menos compra de armamento, menos gasto en el ejército y en la marina. Se redujo la burocracia civil, menos trabajadores del Estado. Eso es lo que quiere decir este tercer punto. Ok, otra más. Ya, el contrato Dreyfus es reemplazado por el contrato Rafael. ¿Me entiendes? El contrato Dreyfus, ¿te acuerdas? Que monopolizó la venta del guano. Que perjudicó a los ex consignatarios. Y cuyos ex consignatarios formaron el Partido Civil. Ahora ellos, ellos que están en el poder, porque este es el primer civilismo. Ese es el gobierno de Manuel Pérez de la Valle. Manuel Pérez de la Valle es el fundador del Partido Civil. Conformado básicamente por los ex consignatarios. Aquellos que fueron desplazados del negocio del guano. Entonces, ahora firman el contrato Rafael. Y anulan ya el contrato Dreyfus. Finalizan el contrato Dreyfus. Ahora se llamará contrato Rafael. Y aparecerá, ¿qué cosa? El salitre. Como nuevo producto, por si acaso. Como nuevo producto. Y entonces, apareció el estanco del salitre. Acá está. Leí por la cual el salitre quedó estancado. O sea, un impuesto. Si es que quieres explotar el salitre. Nada más que eso. Pero dice acá que el estanco no dio resultado. Por eso se terminó, ¿qué cosa? O sea, nacionalizando las salitreras. Nacionalizando las salitreras. ¿Ya? Se expropió. Ahora está bien. Expropiar los yacimientos de salitre. Se expropió. O sea, pasaron a propiedad del Perú totalmente. Pasaron a propiedad del Perú, por si acaso. ¿Está bien? Eso es. Se construyó la llamada compañía salitrera del Perú. Quien se encargó de todo el negocio del salitre a nombre del Estado peruano. ¿Entiendes? Porque era un boom lo del salitre. Era un fertilizante natural mucho mejor que el guano. El salitre. Pero también se puede utilizar para otra cosa. También se puede utilizar para otra cosa. ¿Sabes para qué? Para hacer materia prima pólvora. Pólvora que sirve para el armamento. Y por eso también se lo llevaban, pues. Por eso también se lo llevaban. De ahí el tratado secreto con Bolivia. ¿Te acuerdas? El tratado de alianza defensiva mutua. Es un tratado secreto. Supuestamente para defendernos del interés chileno de querer expandirse. Chile tenía ansias expansionistas. Y entonces, como tenía deseos, ansias expansionistas. Perú y Bolivia van a terminar uniéndose en ese tratado secreto que también lo debía firmar Argentina. Pero Argentina no lo firmó. Argentina no lo firmó. Lo terminó firmando solamente Bolivia y Perú. Bolivia y Perú. Nada más. Creyendo que la unión hace la fuerza. Pero esto más bien nos arrastró. Hacia la guerra que tuvimos posteriormente, lamentablemente. Descuido de nuestro armamento. Poco gasto público en materia militar. Y eso que estábamos amenazados por Chile. Porque ya se venía la guerra ya. El expansionismo chileno estaba en todo su apogeno. Y eso era peligroso. Y nosotros no estábamos preparados. Los únicos barcos que teníamos, el Huáscar, que era un monitor. La Independencia, que sí era una fragata militar. Comprados para la guerra contra España. Para eso se compró y llegaron tarde todavía. Nunca se pudieron enfrentar a los españoles. Pilcomayo, Unión, Atahualpa, Mancocapac. Que eran los que teníamos solamente de nombre. Nada más. Todos ellos dicen. 15 años de antigüedad. 15 años de antigüedad. Imagínate. Entonces, el descuido por nuestro armamento, por nuestra preparación militar fue fuerte. Durante el gobierno de ¿qué cosa? Nuestro gobierno, el gobierno de Manuel Párez de la Valle. Lamentablemente. ¿No? ¿Qué más? Reglamento General de Instrucción Pública para la cuestión de la educación peruana. Para la educación peruana. Ingenieros Civiles y de Minas, bajo la dirección de Eduardo de Javich. Lo que sería después la Universidad Nacional de Ingeniería. La Escuela Superior de Agricultura, que con el paso de los años se convertirá en la Universidad Agraria de La Molina. Las escuelas normales para mujeres, para la formación de profesoras. ¿No? Se inaugura el Hospital Dos de Mayo. Cuidado. Cuidado. La construcción del Hospital Dos de Mayo. La construcción es José Balta. La inauguración es Manuel Párez. Cuidado. Inauguración. Ahí está. Por eso dice acá. Inaugura el Hospital Dos de Mayo construido en el gobierno de Balta. Ahí está. Cuidado con eso. Se publicaron obras importantes. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. ¿No? Varias obras. ¿No? Se tendió el cable submarino. Censo General de la República. Departamentos de Tacna. Registros Civiles. Etcétera. Cuando termine el gobierno de Manuel Párez y Lavalle. Comienza el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Gobierno de Mariano Ignacio Prado. Por si acaso. ¿Ya? Ese Mariano Ignacio Prado. Que era un militar. No se le considera como tal. No se le considera como tal. Se le considera representante del Partido Civil. O sea. Si me preguntan. ¿Quiénes son en este tiempo? Los representantes gobernantes del Partido Civil. Tú me vas a decir. Manuel Párez y Lavalle. Y Mariano Ignacio Prado. Manuel Párez y Lavalle. Y Mariano Ignacio Prado. Eso me vas a decir. Por si acaso. ¿Ya? Los dos son. Acá está. Gobierno de Mariano Ignacio Prado. 76 a 79. ¿Ok? Ya está. Listo. ¿Quién es el hombre que se va a rebelar sobre todo en el gobierno de Mariano Ignacio Prado? Contra su gobierno. Mejor dicho. Pierola. ¿Cuántas rebeliones tiene Pierola? Mira. Uno. Dos. Tres. Tres enfrentamientos tiene. Tres enfrentamientos. Por si acaso. ¿Ya? ¿Ok? En la primera derrotada. En la segunda derrotada. En la tercera incluso derrotado. ¿Ok? En la tercera incluso tomaron posesión del Huáscar. El Huáscar estuvo metido en este tercer intento de sublevación del señor Nicolás de Pierola. ¿Ok? Ya está. Eso es lo que vamos a tener. Estos intentos de rebeldía de Pierola Sordo trajeron trastornos y gastos. Distrayendo al Estado y al pueblo que el verdadero enemigo amenazaba en el sur. O sea que estaba en Chile. Y esto nos distrajo a nosotros. Nos distrajo a nosotros. ¿Ok? Luego en ese mismo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Porque estamos en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ya está. Mariano Ignacio Prado. Se termina asesinando a quién? A Manuel Parque de la Valle. El expresidente. Que era senador y presidente de la Cámara de Senadores. Él termina qué cosa? Asesinado. Eso es lo que pasó. ¿Ya? Por si acaso. Eso es lo que sucedió. ¿Ya? Asesinato a Manuel Parque de la Valle en el propio Congreso de la República. Ah, por si acaso. ¿Quién lo va a matar? Acá está. Mira. El sargento Melchor Montoya. Él es el que va a matar al expresidente Manuel Parque de la Valle. Al expresidente Manuel Parque de la Valle. Eso es lo que podemos decir. Y luego de eso ya tenemos el practiquemos. Esta parte ya está hecha. Esta parte acá. Explica la situación económica del Perú durante el gobierno de Manuel Pardo y la Valle. La situación económica del Perú. Entonces. Según lo que he leído puedo sacar algunos puntos. ¿Ya? Situación económica. Situación económica. ¿Ya? Relativamente crítica. Que se trató de arreglar con el contrato Rafael. ¿Ok? El contrato Rafael. Ya. Ahí está. El contrato Rafael. Ya. Sobre el guano. Y con la expropiación de las salitreras de Tarapacá. ¿Tú sabes que Tarapacá es Perú? ¿Ya? Salitreras de Tarapacá. Listo. De ahí. De esos dos puntos. Se quería sacar más dinero. Para poder desarrollar un buen gobierno. Por parte de Manuel Pardo y la Valle. Ahí está. Eso es lo que puedo responder en esa pregunta. Así que cómelo. Cómelo de una vez. A ver. Tratado secreto. fue tratado secreto de alianza defensiva mutua entre Bolivia y Perú ante el deseo y ambición expansionista de Chile. ¿Ok? Eso es. Por si acaso. Así es. ¿Ya? Deseo expansionista de Chile. Ahí está. Ya está. Listo. Es que Chile tenía una doctrina. ¿Ya? Por si acaso lo coloco acá. Mira. La doctrina era un grupo de ideas que decían que el desarrollo de Chile solamente está hacia el norte. Doctrina Portales. Su ministro llamado Diego Portales, chileno, era el que desde hace más de 40 años atrás, agarraba y hablaba que la única forma como Chile se va a desarrollar es expandiéndose. Hacia el norte. ¿Y quién estaba al norte de Chile? Estaba Bolivia y estaba Perú. Esa es la situación, por si acaso. Tres características del Partido Civil. Así de simple. Mira. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Primer. Ya. Es el primer partido político del Perú. Celita, ¿alguna vez te preguntan? ¿Cuál es el primer partido político del Perú? El Partido Civil. Es el primer partido político del Perú. ¿Ya? Es el primer partido político del Perú, por si acaso. ¿Está bien? Segunda característica. Segundo puntito. Segundo puntito. Abigail Rojas, por favor. Segundo puntito. En el segundo puntito es formado por los exconsignantes. Ex-consignatarios. O sea, la mayoría de los miembros del Partido Civil son los ex-consignatarios. Formado por los ex-consignatarios que fueron desplazados del negocio del guano. ¿Cómo fueron desplazados del negocio del guano? ¿Cómo ya se les votó? ¿Ya no se quiso trabajar con ellos? Cuando se firmó el contrato de Reifus. Cuando se firmó el contrato de Reifus. Ahí está. ¿Qué más? Tercera característica. Su ideología promueve el desarrollo de la educación y además la autonomía económica. Que un país tenga autonomía económica y desarrolle la educación. Que un país tenga autonomía económica y desarrolle como parte de su proceso la educación. Ya está. Ya. Cópialo, por favor. Ténlo ahí, por favor. Ahí están los tres puntos del Partido Civil. ¿Y cuándo muere Parro y Lavalle? Que es asesinado, ¿ya? Cuando era presidente del Senado. Ya. Es asesinado cuando era presidente del Senado en la misma sede del Congreso. Por el sargento Melchor Montoya. Ya está. Es asesinado cuando era presidente del Senado en la misma sede del Congreso. Congreso. Ya por el sargento Melchor Montoya. Eso va a pasar con Manuel Pardo y Lavalle. Eso va a pasar con Manuel Pardo y Lavalle. Ahí está. Listo. Pensamos entonces, ¿ya? Yo mismo los voy a guiar por la evaluación. ¿Vamos hacia dónde? Vamos hacia la plataforma. Acá está la plataforma. Ok. Acá está la plataforma. Ok. Ahí está la plataforma. Entro a la plataforma. Ya. Estás guiándote lo que te estoy diciendo, por favor. Luego de eso, luego de eso, vas a tu respectivo grado. Bueno, acá yo lo tengo así. Pre 3. Voy a la parte de ejercicios. En la parte de ejercicios, recuerda, por favor, algo importantísimo. En la parte de ejercicios. ¿Qué dice acá? Evaluación de la historia del Perú. Pre 3. Unidad 6. Y la fecha del día de hoy. Por favor. La fecha del día de hoy. No hagan otra cosa. Entras ahí y ahí vas a darle evaluación. Pero un momento. Todavía no está habilitado. Está habilitado recién exactamente dentro de... Ya está. Ahora sí. Si entraste antes que yo lo diga, solamente actualiza. Si recién vas a entrar, ya tienes la evaluación lista para poder realizarla. ¿Ok? No te olvides. Cámara encendida enfocando su rostro es el requisito. Si no lo pudieras hacer, es justificación a través de tutoría. Ahora, comunícate con Amisindia para que de esa manera pueda justificar. Entren todos ya, ya. Que dentro de 2 minutos voy a ver quiénes son los que han entrado mediante esta pestaña. Acá salen todos los que han entrado, cuánto han demorado y todo eso. Así que por favor, 2 minutos como máximo y eso es lo que voy a publicar. ¿Está bien? Listo, por favor. Espero ahí.